Es importante escuchar a nuestros hijos, guiarlos, sobre todo en esa época tan difícil que es la adolescencia. No olvidemos que son corazones nuevos, que necesitan apoyo y comprensión, sobre todo cuando estos jóvenes se enamoran tanto como en el caso de Diego. Vamos a verlo. Casuística Es así como la casuística se refiere a los estudios que los especialistas en moral realizan sobre los problemas de conciencia que plantea la aplicación de las normas morales en la vida práctica. Bueno, mañana continuamos con la casuística y por favor no lleguen tarde. Vámonos muchachos. Procuren llegar más temprano, chicos. Maestra. ¿Sí? Pues es que no entiendo muy bien eso de la causística, cau... ¿Casuística? Sí, eso, sí, eso. Pero bueno, ¿qué es lo que no entiendes? Pues es que... Ay, perdón, pensé que ya habías terminado tu clase. Es todo tuyo. Ya terminó. Vámonos. ¿Cómo estás? Bien. Bien. A ver, ¿qué es lo que no entiendes? Bueno, pues ni el nombre ese, cauci... Caut... 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 Y, pues, ¿por qué no vamos a tomaros un café y la señora Tática un poquito más? ¿Sí? Sí. Está bien, vamos. Ay, 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 ay. Hacía tanto tiempo que no me reía. Tengo que decirte esto porque si no siento que voy a explotar. Estoy perdidamente enamorado de ti. Sí, yo sé que suena como una locura de adolescente, pero no es así. Mira, tengo aquí todo el día y aquí todo el tiempo. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Perdón, pero... Siento que si no te besaba, se me iba a salir el alma. ¿Estás loca, Roxana? Sí. Me estoy volviendo loca desde ayer. No pude dormir. No sé qué me pasó, Renata. Cuando me tocó, cuando me besó. Sentí algo que nunca antes había sentido. Pero si es un niño de 17 años. Y tú estás a punto de cumplir 35. Le doblas la edad. Y, pues, no es solo eso. Ese niño es tu alumno, Roxana. Ya lo sé. No sé qué me pasó. Me dejé llevar. Pero no te preocupes. Estoy consciente de todo. Te prometo que esto nunca va a volver a pasar. Eso espero. Porque te puedes meter en el lío de tu vida. Te lo juro, nunca volverá a pasar. ¿Por qué no pasa eso? Vamos a ver eso de la clase. Pasen, chicos, a la clase, por favor. ¿Qué hacen afuera? Qué barbaridad. Roxana. Hola. ¿Cómo estás? Toma. Esto es para ti. Gracias, Diego. Pero, 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 pero esto no puede seguir. Ayer fue una locura. Sí, claro. Una locura maravillosa. No. Fue un error. Déjame demostrarte cómo no fue un error. No. Por favor, te lo suplico. Mira. Mira. Te espero saliendo después de la escuela. Diego. Buenos días, chicos. Buenos días. Sentaditos, orden, silencio. ¿Me van a decir en dónde nos quedamos ayer? En la aparición de la casuística en las religiones, maestra. En la aparición de la casuística. Qué bueno que estás aquí. Pásale. Pasa. Pasa. Mira. Este es mi teclado. Mira. Esta es mi batería. ¿Te gusta? Mira. Ahí teníamos pajaritos, pero se nos escaparon. ¿Cómo ves? Y esta es mi guitarra. Diego. Tenemos que hablar. Sí. Sí, claro. Pero ven. Siéntate. Y bueno, perdón el sitio, pero aquí es donde ensayo con mi banda. ¿Y qué instrumento tocas? La batería. Con unos cuates formamos una banda de rock. Y damos tocada los fines de semana y entre semana nos prestan la bodega para ensayar aquí. ¿Aquí? Sí. Pero no te preocupes. No va a venir nadie. Espero que te guste el vino blanco. Sí, sí me gusta, pero... Sí, salud, salud, salud. Nunca. Nunca había conocido a una mujer como tú. Diego. Diego, por favor, de verdad, esto no puede seguir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué te doblo la edad? ¿Por qué soy tu maestra? ¿Por qué? ¿Por qué no? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Eso no. Lo de mi amor. A ver, repítelo. Repítelo. Vuelveme a decir. Mi amor. Mi amor Otra vez Mi amor Otra vez Mi amor Otra vez Mi amor Cuidado, no nos vayan a ver Así es que, señor Navarrete Te amo Parece que usted está teniendo problemas con mi materia porque... Porque te amo Yo también te amo Ha bajado mucho su rendimiento en clase, señor Navarrete Es que estoy enamorado, maestra ¿Enamorado? Sí, maestra Perdidamente enamorado ¿Y usted cree que esa es una razón suficientemente buena Como para descuidar sus estudios? Sí, es que... No puedo evitarlo Esa mujer está todo el día en mi cabeza Y por más que trato No la puedo sacar de mi cabeza Ni de mi corazón No puedo dejar de pensar en ella Y es que la amo La amo La amo con todo mi corazón Roxana ¿Sí? ¿Podría hablar contigo un segundito? Claro que sí Muy bien, señor Navarrete Mañana nos vemos en clase Sí Con permiso ¿Qué te pasa, Roxana? ¿Estás loca? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Encerrarte aquí con el muchachito ese? Pero no estábamos haciendo nada Puede ser Pero es demasiado evidente lo que está pasando entre ustedes Tienes que ponerle fin a este idilio con tu alumno ¿Te has puesto a pensar qué... ¿Qué pasaría si los padres del muchachito se enteraran? Es menor de edad, Roxana ¿Hasta la cárcel podrías llegar? No seas inconsciente, Roxana Tienes que detener esto Y detenerlo ya Antes de que se te vaya de las manos Creo que ya no hay nada que pueda hacer Estoy enamorada de Diego Es que... No puedes estar enamorada de un escuincle Por favor, no te ciegues Es un niño ¿Cómo vas a estar enamorada de un bebé al que le doblas la edad? Es una aventura, ¿no? Pues esa aventura, como tú la llamas Es el amor de mi vida Te amo No sé que me hiciste, pero te amo Sé que no es correcto, pero te amo Tenías que ser maestra de ética ¿Por qué? Pues porque siempre que hablas de amor Te cuestionas si es correcto A ver ¿Qué te enseñaron tus papás de chiquita? Siempre hacer lo que era correcto No, pues... Pues a mí no A mí me... Y no me importa No me importa nada Lo único que quiero Es amarte Amarte Te amo, Roxana También te amo Te amo como nunca había amado antes ¿Puedo pasar, señor director? Claro Pase, 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 por favor Necesito hablar con usted de un asunto muy delicado Bueno ¿Usted irá? Pero antes quisiera pedirle absoluta discreción Por ningún motivo Nadie se puede enterar de que fui yo La que le dijo lo que voy a decir Válgame Dios ¿Y por qué tanto enredo? Siéntese, por favor Una maestra de nuestro cuerpo docente Está teniendo... Un romance Con uno de nuestros alumnos ¿Está usted segura de lo que está diciendo? Absolutamente Ella misma me lo confesó y... Además yo lo sorprendí Besándose el otro día Qué barbaridad Si me he atrevido a venir a contarle esto es porque Me preocupa mucho lo que puede suceder si esto trasciende Claro Claro, claro que es muy grave ¿Y de quién se trata? De la maestra Roxana Grajales Y el alumno Diego Navarrete Qué barbaridad Adelante, pase usted Tome asiento, por favor Le pedí que viniera porque tengo que hablar con usted de un asunto muy delicado ¿De qué se trata? Tengo entendido que tiene usted una relación más allá de la académica con el joven Navarrete Sí Claro que tengo una relación con él Es mi alumno No, 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 no me refiero a eso Me refiero a su romance con él ¿Quién le dijo eso? Bueno, eso no importa Lo que importa es lo grave del asunto Señorita Grajales Es un delito lo que está usted haciendo Y yo voy a tener que pedirle que firme esta carta renuncia Mi amor ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Y no me vayas a salir con tus casuísticas, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que te amo tanto, Diego Mi niño Te amo tanto Quiero que lo sepas No No tengo que saberlo Eso lo siento No importa que pase Nunca se te olvide que te amo Nunca Claro Que no lo olvidaré Odio tener que despedirme de ti Pero algún día no vamos a tener que despedirnos nunca Algún día Vámonos, mi amor Porque si no, mañana me va a costar mucho trabajo despertarme temprano Y no voy a llegar a la escuela Y la maestra de ética es un obro Vente Vámonos Voy Buenos días Buenos días Buenos días Voy a estar supliendo a la maestra Grajales Temporalmente ¿Por qué? ¿Qué le pasó a la señorita Grajales? ¿Qué? ¿Está enferma? No Renunció ayer ¿Cómo que renunció? Ella no pudo haber renunciado Eso es todo lo que yo le puedo decir Vamos a empezar con la clase ¿En dónde se quedaron, muchachos? Amor Cuando leas esta carta Yo voy a estar muy lejos ya Quizá no entiendas por qué me fui así No tuve el valor de despedirme de ti frente a frente Te amo demasiado Pero este amor no puede ser Tú mereces vivir tu vida y tu juventud Al lado de alguien de tu edad Y sé que esto no lo vas a entender ahora Yo me convertiría en una carga para ti Pero quiero que te quedes con los momentos maravillosos que vivimos juntos Y no olvides nunca que te amo Adiós ¡Suscríbete al canal!